¡Wow Brain! ¡Sasquatch Mecani Elástico! Mecanimales, Mecanimales, ¡vamos a divertirnos! ¡Los Mecanimales se mueven! ¡Somos los Mecanimales! Mecanimales, ¡tenemos una misión! ¡Buenos días, Mecanimales! ¡Buenos días, Gran Bobo! ¡Hoy tienen una gran misión! ¡Es real! Su destino es la Isla Kikiriki. Es temporada de poner huevos. Su misión será ayudar a Mamá Gallina a asegurarse de que todos sus pollitos salgan del cascarón. ¡La ayudaremos! ¡Dense prisa! Los huevos ya comienzan a romperse. Mecanimales, ¿pueden hacerlo? ¡Los Mecanimales sí pueden! ¡Entendido! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Yoohoo! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Aquí estamos, Isla Kikiriki! Mmm! ¡Esa es una gran gallina! ¡Bac, buc! ¡Bac! ¡Bac! Creo que va a poner un huevo! ¡Oh! ¡Miren! 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 ¡El huevo va a abrirse! ¡Bac! 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 Puedes estar lenta. Creo que tienes razón, Sasquatch. Mamá gallina tiene problemas para poner su siguiente huevo. Creo saber cuál es la razón. Se está quedando sin cuerda. Eso es lo que le da fuerza. Al igual que a sus pollitos, bebé. Se detuvo. Tenemos que darle cuerda. No puedo llegar tan alto. Yo tampoco. ¿Quién podrá alcanzarla? Con un gran estirón. Un momento. Acabo de tener una idea. Me estiraré hasta allá. Contemplen al gran Sasquatch. Mecánico elástico. Vaya, qué lasco que es. Se estira como si fuera de goma. Ya casi llegas. Solo un poco más. Sasquatch puede estirarse mucho más. Observen. Lo tengo. Funciona. Está poniendo el huevo. Sigue estando lenta. Esto la hará veloz. Sasquatch, no es buena idea que le sigas dando cuerda. Mientras más, mejor. Solo unas vueltas más. ¡Listo! Me parece que le diste demasiada cuerda. Bien. Vamos, amiga. Pon tu huevo. Vaya. Ese es el huevo más grande que he visto. ¡Oh! Te dije que darle tanta cuerda no era una buena idea. Tú fui yo. Olvídalo. ¡Oh, oh! ¡El huevo! ¡Va a caerse del nido! ¡Atrape yo! ¡Ay, lo tengo! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Se va a abrir! ¡Oh, eso parece! ¡Oh! Hay que poner el huevo en el nido para que termine de abrirse. ¡Tras ese huevo! ¡Atrápenlo! ¡No lo dejen ir! ¡El huevo va directo a la casa de los pájaros! ¡Va a estrellarse contra ella! ¡Pip, pip, pip! ¡Pip, pip, 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 pip! Debemos detenerlo. Tendremos un enorme huevo revuelto. Alguien debe atraparlo. ¿Quién es el más veloz? ¿Esto es un reto? Porque los mecanimales aman los retos. ¡Maus! ¡Mekani veloz! ¡Vamos, Maus! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Puedo hacerlo! ¡Te tengo! ¡Oh! ¡Oh! ¡El huevo viene hacia nosotros! ¡Ah! ¡A correr! ¡Bien hecho, Maus! Llevemos al huevo de vuelta al nido. ¡Es muy pesado! ¿Quién tiene fuerza para levantarlo? ¡Soy el mecanimal para este trabajo! ¡Rex! ¡Mekani fuerte! ¡Mekani fuerte! ¡Sí! ¡Rex es el más fuerte! ¡Qué fuerte es ese tiranosaurio de titanio! Encanta ver cómo Rex mueve cosas. Está pesado. Puedes hacerlo, Rex. Los mecanimales pueden hacer cualquier cosa. Sí, puedo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Se está abriendo! ¡Atrás! ¡Este será un gran pollito! ¡Oh! ¡Es lindo! ¡Ya ayudamos a nacer a todos los bebés! ¡Mecanimales! ¡Misión cumplida! ¡Sí! ¡Sí! El gran bebé pollito es muy grande para esa casa. Hay que construir una gran casa para pajaritos. Mecani, ¿podemos hacerlo? ¡Los mecanimales sí pueden! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Nosotros lo podemos lograr! ¡Rex, mecánicuerde! ¡Unicornio! ¡Mecánicolador! ¡Comodo, mecaniquismo! ¡Mouse, mecánicuelos! ¡Sasquatch, mecánicuelástico! Mecánimales, mecánimales ¡Vamos a divertirnos! ¡Los mecánimales se mueven! ¡Somos los mecánimales! La Isla de los Escarabajos ¡Mecánimales! ¡Tenemos una misión! ¡Buenos días, mecánimales! ¡Buenos días, gran búho! ¡Hoy tienen una gran misión! ¡Sí! Su destino es la Isla de los Escarabajos Los escarabajos necesitan de su ayuda Pues hay demasiado tráfico en la isla ¡Oh, pobres! No pueden ir a ningún lado Su misión será despejar las vías Para que los escarabajos puedan volver a moverse ¡Mecánimales, pueden hacerlo! ¡Los mecánimales sí pueden! ¡Andando! ¡Sí! 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 ¡Uf! Aquí estamos La Isla de los Escarabajos ¡Miren esa mecánica autobista! ¡Hagamos una carrera! ¿Podemos? ¿Podemos? No podremos correr hasta que despejemos el tráfico ¡Veamos! ¡Y ya! ¡Qué bloquea el paso! Lo único que veo son escarabajos El gran Sasquatch averiguará Con permiso El gran Sasquatch va a pasar Sasquatch Empujar a un escarabajo no es una buena idea ¡Se ponen saltarines! No es buena idea empujar a un escarabajo Se ponen saltarines Saltarines ¿Cómo solucionaremos el problema sin saber qué lo causa? Debe haber una forma de ver qué ocasiona este tráfico Si pudiéramos volar veríamos qué sucede desde arriba ¿Pero quién puede volar? Los mecanimales pueden hacer cualquier cosa ¡Unicornio! ¡Mecanibolador! ¡Unicornio es genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Eso es lo que bloquea el paso! Un escarabajo se ha volteado y no puede levantarse Vamos a ayudarlo ¿Cómo pasaremos sobre todos esos escarabajos? ¡Ya sé cómo! ¡La autopista es un gran círculo! ¡Ajá! Entonces, si vamos en la dirección contraria ¡Llegaremos enseguida! ¡Bien hecho, unicornio! ¡Mecanimales, andando! ¡Pobrecito! Debemos levantarlo No será problema para el gran Sasquatch Sasquatch, esos escarabajos son muy pesados Te parecerá interesante Los escarabajos son muy pesados Interesante Necesitamos a alguien muy fuerte para poder levantarlo Soy el mecanimal para este trabajo Rex ¡Mecani, fuerte! ¡Mecani, fuerte! ¡Qué fuerte es ese tiranosaurio del titanio! ¡Me encanta ver cómo Rex levanta cosas! ¡Este escarabajo es... ¡Pesado! ¿Puedes hacerlo, Rex? ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Listo, amigo! ¡Puedes irte! ¡Hurra! 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 ¡Mecanimales, arriba! ¡Me pregunto para qué será esto! ¡Oh, oh! Parece que tenemos otro problema ¡Ey! ¡Es el mismo escarabajo de antes! ¿Qué le sucede? ¿Por qué no pasa por el túnel como lo hacen todos? ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Puedo hacerlo! Los faros traseros de los escarabajos se encienden al entrar al túnel Y la luz que está sobre el túnel también se elimina Pero el número de faros varía en cada escarabajo Quizás solo pueden atravesar el túnel cuando se enciende el mismo número de luces que poseen ¡Sí, eso es! Un escarabajo con un solo faro puede atravesar el túnel cuando se enciende una luz Uno con dos faros puede atravesarlo al encenderse dos luces Y escarabajos con tres faros Solo puede pasar... Espera, lo sé Uno con tres faros solo puede pasar por el túnel con tres luces ¡Claro! ¡Eso mismo! ¡Miren! El escarabajo que ayudamos no tiene faros Por eso no sabe a dónde ir Este debe ser su faro Seguro se le cayó cuando se volteó ¡Escarabajo! ¡Por aquí! ¡Tenemos tu faro! Está muy confundido ¡Detente! ¡Vas en el sentido equivocado! Alguien debe ir tras él para poder devolverle su faro ¡Oh! ¡Ah! O tal vez ocasionará más tráfico ¡Guau! ¡Es muy rápido para mí! Solo alguien súper veloz puede atrapar a ese escarabajo ¡Soy rápida! ¡Puedo ser súper veloz! ¡Mau! ¡Me calme mi veloz! Según mis cálculos, Mouse va... ¡Muy, muy rápido! ¡Como un cohete! ¡Woo! ¡Amo correr! ¿Dónde está ese escarabajo? ¡Ahí está! Si quiero alcanzarlo, debo ir aún más rápido ¡Ah! ¡Escarabajo, debes regresar! ¡Tenemos tu faro! ¡Sígueme! ¡Ahí vienen! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Lo hallé! ¡Listo! ¡Ya tienes tu faro! ¡Ahora sí puede pasar! ¡No más tráfico! ¡Meca animales! ¡Misión cumplida! ¡Sí! ¡Sí! ¿Ahora sí podemos hacer una carrera? ¡Los mecanimales sí pueden! ¡Les daré a todos ventaja! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Están jugando! ¡Amo correr! ¡Qué fiesta! ¡Uuu! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uh! ¡Jajaja! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mecani volador! ¡Qué modo! ¡Mecaniquismo! ¡Mouse! ¡Mecani veloz! ¡Sasquatch! ¡Mecani elástico! ¡Mecanimales! ¡Mecanimales! ¡Vamos a divertirnos! ¡Los mecanimales se mueven! ¡Somos los mecanimales! ¡Pingüenos y más pingüenos! ¡Mecanimales! ¡Tenemos una misión! ¡Buenos días, Mecanimales! ¡Buenos días, Gran Hugo! ¡Hoy tienen una gran misión! ¡Lo haremos! ¡Su destino es la isla de los pingüinos! ¡Pingüinos! ¡Qué lindos! Los pingüinos necesitan su ayuda para construir un iglú más grande. Pregunta, ¿por qué los pingüinos necesitan uno más grande? ¡Ya lo verán! ¡Es una maravillosa sorpresa! ¡Qué bien! ¡Amo las sorpresas! ¡Su misión será construir un nuevo iglú para los pingüinos! ¡Mecanimales, ¿pueden hacerlo? ¡Los mecanimales sí pueden! ¡Muy bien! ¡Ataja! ¡Sí! 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 ¡Es la isla de los pingüinos! ¡Miren! ¡Son los pingüinos! ¡Criaturas fascinantes! ¿Pero por qué necesitan un iglú más grande? El iglú que tiene parece ser suficiente para ellos tres. ¡Hija! ¡Mmm! ¡Curioso! ¡Mudo! ¡Ah! Solo quería decirte que no sé por qué necesitan otro iglú. ¡Gracias! El gran Bo dijo que nos esperaba una sorpresa. ¿Qué será? ¡Pingüinos bebés! ¡Esa era la sorpresa! ¡Es por eso que necesitan otro iglú para sus nuevos bebés! ¡Oh! ¡Son tan lindos! ¡Muy bien! ¡Construyamos el iglú! ¡Excelente! ¿Con qué se hace un iglú? ¡Yo sé! ¡Bloques de hielo! ¡Entonces hay que conseguirlos! ¡No veo ninguno aquí! ¡Yo tampoco! ¡Sólo esa gran montaña de hielo de allá! ¡Mecanimales! ¡A revisar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Llega! ¡Cuánto hielo! ¡Qué mal que no es en bloques! ¡Quizá podamos cortarlo en bloques! ¡Claro! ¡Hora de aplastar! ¡No sé si aplastarlo servirá! ¡Aplastar! ¡Mi dedo! ¡Te dije que aplastarlo no serviría! Quizá podríamos dividir ese hielo con una herramienta afilada. ¡Y luego podríamos cortarlo! ¡Soy el mecanimal para este trabajo! ¡Comodo! ¡Mecaniquismo! ¿No? ¿Eh? ¡Ajá! ¡Ups! ¿Qué hace eso ahí? ¡Ajá! ¡Una mecanicierra al descate! ¡Una herramienta perfecta! ¡Ya! ¡Sí! ¡Cubos de hielo! ¡Genial! Yo apilaré los bloques para hacer el iglú. ¡Estos bloques pesan! ¡Muy pesados para mí! ¡Es imposible! Nada es imposible para los mecanimales. ¡Rex! ¡Mecani! ¡Fuerte! ¡Vamos, Rex! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Es muy fuerte! ¡Qué fuerte es ese tiranosaurio de titanio! ¡Me gusta ver cómo Rex construye cosas! ¡Muas! ¡Yap! ¡Mmm! 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 ¡Woo-hoo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sí! El clú está casi listo. Solo un bloque más. Este bloque es muy grande. ¡Para el hoyo! ¡Ah! ¡Sasquatch! ¡Entra en acción! ¡Hora de aplastar! ¡Ah! ¡No aplastes! ¡Mala idea! Bueno, fue fácil. ¿Aplastarlo esta vez funcionó? ¡Sí! ¿Ah? Amigos, ¿alguien oye? ¡Un estruendo! ¡El hielo se está rompiendo! ¿Cuándo lo aplastaste, se agrietó? ¡Ah! ¡Aplastar! ¡Mala idea! ¡Oh, no! ¡Los pingüinos bebé caerán en la grieta! ¡Hay que salvarlos! ¡Ah! ¡No los alcanzo! ¡La grieta está creciendo! ¡No! ¡Los mecanimales jamás se minten! ¡Pero no podemos evitar que el hielo se rompa! ¡Ah! ¡Los mecanimales pueden hacer cualquier cosa! ¡Unicornio! ¡Meca-ni-bolador! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Qué está haciendo? Va a usar su cuerno mágico. Me encanta cuando hace eso. Está cerrando la grieta. ¡Sí! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Justo a tiempo! ¡Los pingüinos están a salvo! ¡Sí! ¡Sí! Salvamos a los bebés y construimos un iglú. Mecanimales, misión cumplida. ¡Sí! ¿Por qué no entran en su nuevo iglú? Curioso. No lo sé. ¡Komodo! ¡Yo tampoco sé por qué! ¡Por eso! Más pingüinos bebés. ¡Y más! Tenemos que construir otro iglú. ¿Mecani, podemos hacerlo? ¡Los mecanimales sí pueden! ¡No! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Qué fuerte es ese tiranosaurio de titanio! Me encanta ver cómo Rex mueve cosas pesadas. ¿Cuál es la siguiente pieza que debemos unir, Sasquatch? Veo una forma cuadrada y allá hay otra. Rex, entra en acción. ¡Salta poco! ¿Dónde pongo la última pieza, Sasquatch? Hay una forma extraña. Y allá hay otra. Y esta de acá también es extraña. ¡Los tiburones! ¡Deprisa, Sasquatch! ¡Bien, bien! Detesto pensar rápido. ¡Tin, Marin, Don! ¡Wow! ¡Allá! ¡Oh, no! ¡La pieza se rompió! ¡La pusimos en el lugar equivocado! ¡Ups! ¡Sí! Recuperemos esa pieza o no terminaremos este rompecabezas. ¡No puedo estirarme hasta el cielo! ¡Pero yo puedo volar por el cielo! ¡Los mecanimales pueden hacer cualquier cosa! ¡Unicornio! ¡Mecani volador! ¡Miren cómo vuela! ¡Oh, sí! ¡Listo! ¡Uh, sí! ¡Terminamos el rompecabezas! ¿Mecanimales? ¡Misión cumplida! ¡Sí! ¿Qué será el rompecabezas? Yo lo veré. ¡Guau! ¡Es un dibujo! ¡Maus, debes ver esto! ¡Vamos subiendo! ¡Increíble! ¿Qué es, Maus? ¡Soy yo! ¡Los tiburones rompecabezas hicieron un Maus! ¡Gracias, tiburoncitos! ¡Sabía que eran amistosos! ¡Guau! ¡Están haciendo otro rompecabezas! ¡Parece que tenemos otro super rompecabezas que armar! ¡Mecani, ¿podemos hacerlo? ¡Los mecanismales sí pueden! ¡Sí! ¡Parece que tenemos un uso de los morpecabezas! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Soy yo! ¡No! Gracias por ver el video. ¡Mecanimales! ¡Tenemos una misión! ¡Mecanimales! ¡Mecanimales! ¡Nosotros lo podemos lograr! ¡Rex! ¡Mecaní fuerte! ¡Unicornio! ¡Mecaní volador! ¡Comodo! ¡Mecaniquismo! ¡Maus! ¡Mecaní veloz! ¡Sasquatch! ¡Mecaní elástico! ¡Mecanimales! ¡Mecanimales! ¡Vamos a divertirnos! ¡Los mecanimales se mueven! ¡Somos los mecanimales! ¡La Isla de las Campanas! ¡Mecanimales! ¡Tenemos una misión! ¡Mecanimales! ¡Tenemos una misión! ¡Hoy tienen una gran misión! ¡Perfecto! Su destino es la Isla de las Campanas. Las Campanas de la Isla no están sonando. ¿Por qué? Los dos Campanabots que las hacen sonar desaparecieron. ¡Curioso! Su misión será encontrar a ambos Campanabots para que las Campanas de la Isla puedan volver a sonar. ¡Mecanimales! ¿Pueden hacerlo? ¡Los mecanimales sí pueden! ¡Andando! Sí. ¡Sí. ¡Sí! 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 ¡Sí. ¡Sí! 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 Aquí estamos. La Isla de las Campanas. ¡Vaya! ¡Qué hermosas campanas voladoras! ¿Dónde están los Campana-Bots? Hay que encontrarlos. ¡Dividámonos en dos grupos! ¡Andando! ¿Vienes, Komodo? Sí, síguenos el paso. ¡Sasquatch! ¿Tú hiciste ese ruido? Yo no. Creo que viene de... ¡Este arbusto de tuercas! ¡Un Campana-Bot! ¡Está recolectando tuercas de vallas! ¡Fascinante! ¿Tuercas de vallas? ¡Rico! Creo que no quiere que te comas sus vallas. Ah, bien. Mmm, parece que el Campana-Bot está atorado en el arbusto. ¡Nada bueno! ¡Hay que salvarlo! ¡Sasquatch, entra en acción! ¡Sasquatch! ¡No es buena idea meter la mano en un arbusto como ese! ¡Eso no es problema para el gran Sasquatch! ¡Está muy... atorado! ¡No es buena idea meter la mano en un arbusto como ese! ¡Puede atorarse! ¡Ya me di cuenta! ¡Ah! Si tuviéramos alguna herramienta, podríamos desarmar el arbusto. No, ninguna por aquí. ¡Soy el mecanimán para este trabajo! ¡Con modo! ¡Mecaniquismo! ¡Mecaniquismo! ¿Oh? ¡Oh! ¡Dédi! ¡Creí haberte perdido! ¡Ajá! ¡Una mecanillade al rescate! ¡Yah! ¡Espera un poco! ¡Bien hecho, Komodo! ¡Te sacaremos de ahí enseguida, amigo! ¡No puedo llegar hasta allá arriba! ¡Te daré un empujón! ¡Sé cuidadoso! ¡Peso más de lo que parece! ¡Esa es más de lo que parece! ¡Lo siento, amigo! ¡No llego hasta allá con mi llave! ¡Los mecanimales jamás se rinden! ¡Porque cuando hay dificultades, ¡somos un equipo! ¡Pero no tengo fuerza para levantar a Komodo! ¡Yo sí tengo! ¡Rex! ¡Mecani, fuerte! ¡Arriba, Komodo! ¡Ascensor subiendo! ¡Oh! ¡Me encanta ver cómo Rex levanta cosas! ¡Ahora sí lo alcanzo! ¡Vean cómo lo hago! ¡Eres libre, amigo! ¡¿Hacia dónde va?! ¡Sigámoslo! ¡Mmm! ¡Unicornio y Maus habrán hallado al otro Campanabot! ¡Campanabots! ¿Dónde están? ¿Ves algo, Maus? ¡No! ¡Pero escucho algo! ¡Viene de la campana que parece una casa! ¡Una campana casa! ¡Quizá los Campanabots están ahí! ¡Revisemos! ¡No podemos llegar hasta allá! ¡Los mecanimales pueden hacer cualquier cosa, ¿verdad? ¡Cierto! ¡Unicornio! ¡Mecanibolador! ¡Unicornio! ¡Unicornio es genial! ¡Sí! ¡Hurra! ¡Hola, Campanabot! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡Soy unicornio y vine a ayudarte! ¡No te asustes! ¡Por eso no has tocado las campanas! ¡Estás ocupada cuidando a tu nuevo bebé! ¡Un bebé Campanabot! ¡Lindo! ¿Dónde está Papá Campanabot? Dijo que salió a buscar vallas y no ha regresado. ¿Qué fue eso? ¡Ahí viene el papá! ¡Lo encontraron! ¡Ajá! ¡Fascinante! ¡Ya sé por qué recolectaba vallas! ¡Para alimentar a su bebé! ¡Qué lindo! ¡Bien! ¡Lo hicimos! ¡Hallamos a los Campanabot! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y las campanas están sonando! Mecanimales, misión cumplida. ¡Sí! Mecani, ¿podemos oír las campanas antes de irnos? ¿Podemos? ¿Podemos? ¡Los animales que huelen! ¡Sí! 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 ¡Genial! ¡Sí! ¡Ah, tío! ¡Ah! ¡Ah!